La visita del Ministro del otro día en una de las reuniones de trabajo, el tema que planteás fue uno de los temas abordados. La necesidad de colaboración de la justicia en esto es fundamental. Es clave para todos los procedimientos que se están dando, que la justicia federal y la justicia provincial estén colaborando, estén ayudando en las órdenes de allanamiento, en las acciones concretas que tienen que ver con las posibilidades de mejorar los controles en los que hace a las comunicaciones desde los lugares del servicio penitenciario. Claramente que se ponga esto en evidencia es parte de no ocultar absolutamente nada y que sepamos hasta dónde llegan las ramificaciones, hasta dónde llegan los vínculos, hasta dónde la importancia, cuando hablamos de la investigación previa, de los trabajos de investigación desarrollados, para ir desbaratando no solamente la posibilidad de que alguien desde una cárcel esté dando instrucciones, sino que en el funcionamiento de actividades lícitas se filtren actividades ilícitas y que ello vaya teniendo y haya tenido en todos los últimos años una aceptación social importante. Entonces me parece que esto nos pone a todos desnudando una situación sin ocultarla y creo que los problemas empiezan a resolverse cuando se ponen sobre la mesa y no se esconde la magnitud. Creo que la magnitud de lo que tenemos y de lo que estamos enfrentando, claramente en estas cosas creo que muchos pueden darse viendo dónde están las raíces, dónde está lo que alimenta, dónde está lo que sostiene, dónde está lo que le da el poder económico a estas organizaciones criminales para poder seguir funcionando. Gobernador, ¿qué balance hace de la llegada de los nuevos gendarmes a la provincia y en Rosario teniendo en cuenta que durante 15 semanas hubo dos homicidios y un travestis? Bueno, los balances hay que hacerlos con tiempo y con hechos. La instancia de trabajo tiene por objetivos minimizar lo que es los hechos de violencia, trabajar muy fuerte detrás de toda la instancia de investigación, de colaboración necesaria de la justicia como te decía antes y ojalá estos enfrentamientos de bandas, de ajuste de cuenta, de disputa territorial entre sus miembros, vaya cediendo y sin duda para ello seguir ocupando esos territorios, seguir generando el desarme, seguir teniendo las posibilidades de estar con los allanamientos que la justicia vaya disponiendo, sin duda que tiene que estar marcando un diferencial. Pero me gusta hablar con los hechos y los hechos claramente son las evidencias que ante la pregunta de tu compañera respondía recién. Creo que todos pueden ir dimensionando la magnitud de lo que se ha generado en la acumulación de los últimos años, decisión que hemos tomado de enfrentar, no hay vuelta atrás y sin duda son muchos años, son prácticas, son negocios en lo ilícito mezclándose en algunos casos con pantallas lícitas o con operaciones lícitas que sostienen todo este funcionamiento. Bueno, todo eso se está atacando y todo eso genera nuevas disputas, mutaciones en el delito. No hay vuelta atrás, tampoco hay resultados de la noche a la mañana. También en los hechos se habla de muchos hechos de violencia, una tasa de homicidio alta. ¿Qué falta todavía trabajar? ¿Qué falta todavía atacar justamente? Porque si bien hay allanamientos, la violencia se ve y se siente en la ciudad. Mire, ojalá hubiésemos empezado de esta manera hace muchos años atrás. Nosotros tendríamos mucho más esclarecido el panorama, la financiación, los recursos y eso sin duda esa tarea investigativa y de accionar de la justicia y de condenas de sus autores y sus actores principales presos, detenidos, los cómplices presos y detenidos dentro de la misma institución policial, sin duda que estaríamos con un escenario diferente. Bueno, ese escenario empezó y eso es lo que no se vuelve atrás y eso es lo que nos tiene que ir generando poco a poco los cambios necesarios que queremos vivir y no detenernos en tal cosa, en tal enfrentamiento, ir al fondo, ir al fondo de las cosas. ¿Dónde está el financiamiento? ¿Dónde está la posibilidad del lavado de lo que se obtiene en estos recursos? De esos recursos que se obtienen, la posibilidad de corromper, sin duda que es la que hay que desactivar claramente. Entonces allí es donde hay que poner el mayor esfuerzo y es donde tenemos el empeño. Hoy, tratando de ir cambiando nuestra institución policial Santa Fecina y coordinando con la presencia de las fuerzas federales, que ya tenemos despejada la instancia de transitoriedad. Gendarmería genera una región nueva con asiento en Rosario para atender a toda la provincia y para estar poniendo realmente en el eje de la discusión la verdadera problemática y la magnitud. La Argentina no puede permitir que en su territorio estén pasando estas cosas. Gobernador, AMSAFE para 48 horas. ¿Va a haber descuento a los trabajadores, a los maestros que no asistan a cumplir su función por el paro? ¿Se les contará ese día? Es lo que habitualmente se plantea en estas cosas, pero además lo que nosotros cuando estamos pidiendo una reconsideración, una posibilidad de retomar las instancias de diálogo, es que podamos pagarle a los docentes el mismo aumento que van a estar recibiendo los docentes. Tenemos que ir al fondo en las provisiones de armas, tenemos que ir a fondo en el esquema del financiamiento de estas organizaciones, tenemos que ir a fondo también en aquellos que son compradores de productos que se obtienen en robo. El robo de cables es una instancia importante. Bueno, alguien compra esas cosas, las autopartes, alguien compra esas cosas. Por lo cual, ojalá esta instancia de colaboración, Justicia Federal, Justicia Provincial, Fuerzas Federales, nuestra institución policial vaya dando su resultado. Ojalá la política ponga a cada uno su granito de arena y podamos tener la cobertura de vacantes en la Justicia Federal, la creación de una estructura federal acorde para enfrentar la magnitud de lo que estamos hablando. Todos los días vamos poniendo sobre la mesa la magnitud de lo que se generó en estos últimos 12 años. La magnitud de los distintos entramados de la trama delictiva. Y hay que enfrentarlo con la misma estructura, aún con vacantes. Entonces, necesariamente tenemos y necesitamos el acompañamiento de todo el arco político presente en el Congreso de la Nación para cubrir las vacantes, para tener una estructura federal diferente en la provincia de Santa Fe. Volviendo al tema... Gobernador, usted recién hablaba y hacía referencia a lo que son, o al negocio, mejor dicho... Bueno, hacemos una cosa.